Música Le dan un disparo en un pie Está bien, en el pie, porque vamos a decir quizás si va a salir huyendo y te dan un disparo en un pie, bueno, pero quizás es para agarrarte Si ya está disparado en un pie, ¿qué deben hacer? Agarrarlo y llevarlo a la justicia o al médico primero y después a la justicia entregárselo pero no matarlo ejecutivamente, porque si sale para el hospital con un disparo y cuando llegan al hospital aparecen 32, ¿qué pasó ahí? Digan ustedes, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántos disparos, señor? 32, fue desbarastado en el camino ¿En dónde ocurrió esto, señor? Eso fue en Villa Arriba, y Camino de Arenoso porque hicieron su proceso, porque inclusive cuando yo venía con mi hermano que iba donde estaba el caso ellos pasaban en la guagua, sobao con él cuando dimos la vuelta, hubo un padre de Arenoso, ya estaban allá ¿Quiénes son ellos? ¿La policía? La policía, sí En Atillo Alegre y muchachito que no tiene mucha... que nada más es con el disparo que ellos resuelven eso no es así ¿Entonces ustedes dicen que la policía no ocurrió? Bueno, claro que sí porque fue con ellos el enfrentamiento y si usted está desarmado con ese mitrófono y usted no tiene una pistola ni tiene una metralleta en la mano ahora si es tiro a tiro, bueno, usted está tranquilo porque sabe, pero se defendió el policía pero no... ¿Y me ha tenido problemas, Sobrino Azul? Ustedes saben, como muchachos aquí ligados con esos jovencitos por ahí y hacían sus robitos y sus cositas pero cositas que no aquí hay delincuentes que han hecho cosas más grandes y la policía lo sabe y no han hecho lo que tienen que hacer que yo trabajé en todo eso yo trabajé en todo eso pero no abusando no abusando de nadie cumpliendo con la ley ¿Cómo era que se llamaba, señor? Alfonso Santos Mercedes ¿Cómo era que se llamaba? Él se llamaba Alberto... José Santos ¿Cómo? Alberto José Santos Ok, gracias, señor ¿Su nombre? José Santos ¿Qué fue lo que ocurrió con su hijo, señor? No, lo que yo sepa, no puedo decir que... Dice la policía que un intercambio de disparos lo estaban buscando No, exactamente, no hubo tiros Ellos no nos hallaron ni al Él tenía antecedentes con la policía lo estaban buscando en un momento No te puedo decir ¿Qué trabajaba el señor? Él trabajaba en bañilería ¿Él vivía con usted? No, no, él vivía con su mamá ¿Qué edad tenía su hijo? 24 ¿Cuál es el nombre de él? José Santos Alberto ¿Dónde fue el hecho? ¿Usted sabe? Villa Riva Él había tenido problemas antes Siempre tiene sus problemitas, te sabes ¿Qué usted espera, señor, ante esto? No, no La policía que se caiga de él No puedo decir nada ¿El nombre de su hijo cuál era? Yo le repetí José Santos José Santos Adiós